En el primero, ese UU significa menor de 10 elevado a 4. El primero. Entonces, este paciente tiene un uroplasma urolíquico mayor o igual a 10 elevado a 4. Porque está positivo a este y está positivo a este. Y es validado por el control de crecimiento. Entonces, luego, en los antibióticos están en dos concentraciones. Cuando dan rojo, tanto arriba como abajo, significa que es resistente. Cuando dan rojo arriba y amarillo abajo, significa que es intermedio. Porque es resistente a esta concentración, pero sensible a esta otra. Y eso está escetarizado para indicar que es intermedio. Acá es resistente, sensible, intermedio, sensible, sensible, y intermedio. ¿Ya? Esto me dice que... Este... También está positivo para durar plasma urolítico. Pero si se dan cuenta, está el control positivo que valida la técnica. Y está acá, pero... En menor de 10 elevado a 4. En menor de 10 elevado a 4. Entonces, este paciente podría... El médico puede pensar... Porque este es el resultado del micoplasma, pero... El médico tiene igual valor clínicamente a la paciente. La teoría dice que esta paciente debería ser una paciente portadora, seguramente. De uroplasma urolítico. Porque está en menos de 10 elevado a 4. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo. Sensible, sensible. Este es... Eritromicina, rosicromicina, clindamicina, ciprofoxacina... Pero, por ejemplo, ahí sale rosado y aquí está en modo oscuro. Claro, pero están ambos resistentes. ¿Y es igual? ¿Está lo mismo que sea tan rosadito? Por ejemplo, ahí, mire, es como... Ahí vamos a llegar acá. Ah, ya sé, otro. Ahí vamos a llegar acá. Está claro que esto es intermedio. Resistente. Intermedio. Resistente. Intermedio. Resistente. En la duración de la vida. Perdón. Lo intermedio. Resistente. ¿El portador o no solamente por el crecimiento? Lístico, claro, porque crece. Eso es súper importante cuando yo le explicaba en la clase. Es súper importante manejar la descripción de la técnica cuantitativa. Porque cuando están los hidroplasma, los hidroplasma, sobre 10 elevado a 4 unidades de cambio de color, está todo tenderizado, significa que debería ser el agente teológico. Cuando está en una menor concentración, se puede pensar que es una persona, una mujer o un hombre portador. Entonces hay lincomicina ahí, porque tendría que ser resistente a la lincomicina, ¿no? Sí, en esta no la ponen. Ah, no la ponen. No la ponen. En la que yo traje sí la ponen. Lo que pasa es que este, este pocillo y este, y ese pocillo tienen lincomicina. ¿Ya? Ese pocillo, el menor de 10 elevado a 4 y mayor, tienen lincomicina. Ah, ya. ¿Ya? Y este y este tienen, ¿quién me colablan? Sí. Eritromicina. Eritromicina, ¿ya? No la ponen acá. No la ponen porque no se utiliza como diagnóstico. En el que yo les traje, aparecía lincomicina. ¿Ya? Y la lincomicina, ese pocillo, la lincomicina, equivale a ese pocillo. Porque cuando me crecía el control, no me crecía el 10 elevado a 4. Y me crecía la lincomicina, significaba que era menor o igual, menor o igual a 10 elevado a 4. ¿Ya está? Y por ejemplo, mire, esa. Ahora vamos a llegar a esa. Esa es una muestra ininterpretable. ¿Ya? Porque da todo. Da todo entre rosado y ananostrado. ¿Y la técnica? Es un problema de la técnica, de la acidez de la muestra, que finalmente pone todo rosado. Y esto, es típico cuando uno ve esto, lo que hace es, informa ininterpretable, significa que tiene que tomarse nueva la muestra. ¿Ya? ¿Y las otras dos? ¿Cuál? ¿Marisol? ¿El uno y el dos? ¿El dos? ¿El dos? ¿Marisol? Este yo también lo... ¿Las moradas? Este también, este... ¿Las cuatro? Este también yo lo mandaría como ininterpretable. ¿Ya? ¿Por qué no? Está un amarillo, sino que está un... Ananostrado. ¿Y este? Es que algo pasó en este pocillo. ¿Y el control está...? Este está negativo. ¿Qué está negativo? ¿Ya? Algo pasó en este pocillo, en este caso no lo tomaría en cuenta este pocillo y lo informaría negativo. ¿Ya? Acá algo pasó. ¿Algo pasó? Saltó, no sé. ¿Pero de aquí yo veo que está lleno de burbujas, todo lo mismo? Es que el... ¿Dónde? Es el producto del... Ah, ok. Del aceite. Ah, ya. No, no es el camino. Interferio, ¿no? ¿Qué pasa? La verdad... ¿Ah? En este ferio, no? Sí, ya, va a prosperitar a la... ¿Qué que pasa? ¿Las burbujas pueden interferir? No, no, no. ¡Aferita! Ah, sí. ¿Las burbujas de interferir en la línea? ¿Qué pasó? Gracias.